Buen día gente, en el video de hoy les voy a mostrar como curo estas maderas, estos tirantes que uso para caballetes en las colmenas. Generalmente uso gasoil y quedan bastante impermeables, duran un montón de tiempo y eso que están al intemperie suce en todas las inclemencias del clima, la lluvia, el sol fuerte y la verdad es que no se pulga, quedan barbas. Así que los invito a que me acompañen a ver como los impermeabilizamos. Yo los mojo bien, bien quedan mojados, tienen que quedar bastante húmedos, así absorben bien el gasoil. Yo los mojo, bien, 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 bien. Bien, voy a hacer una pequeña demostración de como armaría los caballetes en el campo. Vamos. Gracias. Bien, de esta manera armamos nosotros los caballetes en el campo. Quiero que vean un pequeño detalle. Los ladrillos los puse de forma vertical, no horizontal. Eso lo hemos implementado porque nos resulta más fácil cortarle el pasto abajo después que de la otra manera. Así que nada, si les ha gustado el video, espero que me den un like o que me compartan, que se suscriban. Voy a seguir subiendo más videos y los espero en el próximo.